Es fácil, veo casi sin mirarte, que no estás dando la mano Perdido, notablemente distraído, desde que no estás conmigo Cundido, inevitablemente solo, necesito tu cariño En mi casa te dicen que pasar, y es que mi vida se va despacio Borracho, me paso los días bebiendo, en mi casa en mi trabajo Dormido, parece que no tengo sueño, pero es que sueño contigo En mi casa me dicen que pasar, y es que mi vida se va despacio Apenas luego, si no es conmigo, es que mi vida se va despacio Despacio, despacio, despacio Buscando, caminando sin un rumbo fijo, donde guiase a un herido Tranquilo, no me siento nada, tranquilo, sin tu cama ni conmigo Deliró, me abrigo cuando nace frío, cosas tristes y me río En mi casa me dicen que pasar, y es que mi vida se va despacio Apenas luego, si no es conmigo, es que mi vida se va despacio Despacio, despacio Despacio, despacio Despacio, despacio Gracias por esos aplausos, tan espontáneos